O sea que aquí no hay misterio ni revelaciones nuevas, ya la revelación más grande es la palabra de el Señor Jesucristo. Quiero hablar acerca de las últimas cuatro iglesias del Apocalipsis, pero para introducirlo obviamente tengo que hablar de las primeras cuatro. Aleluya, dice la palabra que este mensaje fue escrito al ángel de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Y el ángel de la iglesia era encargado de llevar el mensaje que Dios le dio a aquella iglesia. Tería un mensaje de alabanza, de exhortación, de corrección para que esta iglesia pudiera, aleluya, enderezarse y volverse a Dios. Comenzamos por la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que representa la iglesia del primer siglo, la primera iglesia. Obviamente estamos hablando en la aplicación, aleluya, dispensacionista, pues la iglesia, las siete iglesias se aplican a la iglesia de todos los tiempos. Amén, hermano. Comenzando con Éfeso, que es la iglesia del primer siglo. Esa palabra Éfeso significa deseo ardiente, aleluya, pero sin embargo Dios le reclamaba que estaban carentes de amor. A su nombre es a la gloria. Es interesante, hermano, porque como el enemigo obra, que poco a poco él va arrancando nuestra identidad, a tal punto que nos alejamos tanto del nombre que proclamamos cuando en esencia somos otra cosa. Éfeso significa deseo ardiente, pero sin embargo estaba carente del amor de Dios en su vida. Su nombre es a la gloria. Dice la palabra, alabado sea la gloria de Jesucristo, que dice que yo conozco tu paciencia. La alabanza era a la iglesia de Éfeso, que conocía su trabajo, su paciencia, que no soportaba a los que decían ser malos, que había probado a los que decían ser apóstoles, pero los había hallado unos mentirosos. También Cristo alabó a esta iglesia porque aborrecía a las obras de los nicolaitas. Y como resultado de eso, usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 17, la despedida del apóstol Pablo, cuando dijo estas palabras, aleluya, estas palabras, gloria al nombre de Jesucristo. Él dice que yo sé que después de su partida entrarán lobos rapaces que no perdorarán la viña, sino que arrastrarán detrás de sí los discípulos. Esta iglesia era una iglesia que había nacido y había sido formada por el apóstol Pablo. Y usted puede notar que el problema en la iglesia de Éfeso no era la doctrina, era el amor. Su nombre es a la gloria. Mucha gente pregunta, mire, pastor, ¿cómo es posible que la gente comience en la verdad y termine en la mentira? Comience en la verdad y termine en la apostasía. Todo comienza cuando nuestra pasión por Dios se va disminuyendo. ¿Se oye, hermanito? Porque se puede trabajar sin amor, ¿se oye? Se puede tener paciencia, pero sin amor por Dios. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Y esto es algo que es latente en la iglesia de hoy. Porque la gente no comienza en apostasía, en engaño. La gente comienza dejando de amar al Señor Jesucristo. Y es bien importante que entendamos que cuando le preguntaron a Cristo cuál es el resumen de los diez mandamientos, le preguntaron cómo se resumen los diez mandamientos. Cristo dijo, bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Hebreo se resume más en Hebreos capítulo 12, verso 14, cuando dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, pero al Señor. Esto resumen los diez mandamientos, que son cuatro mandamientos a favor de Dios y seis mandamientos a favor del prójimo. ¿Se oye, hermanito? David avisa en Matos capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, que se entregarán unos a otros. Y la causa de la multiplicación de la maldad, hermano, ha causado en muchas ocasiones que el amor de Cristo en la iglesia se vaya opacando poco a poco. Yo siempre digo, mi hermano, que el enemigo ya no tiene, ya no se disfraza de chifle, ni anda por ahí con cuernos, a su nombre sea la gloria. Él se manifiesta por una, por, él se manifiesta por algo que usted crea que es verdadero, por algo que, que usted entienda, aleluya, que se parezca a la verdad, pero no es la verdad, a su nombre sea la gloria. Y todo comienza, todo entró a la iglesia por la falta del amor. De la iglesia de Éfeso, que es el deseo ardiente, comenzamos a la iglesia del segundo siglo, a la iglesia de Esmirna, que representa la amargura y la persecución de la iglesia, de estos grandes hombres que fueron perseguidos por causa de Cristo. ¿Se oye, hermanito? Aleluya, pero Cristo equipó su iglesia con algo. En Hechos capítulo 1, verso 8, la Biblia dice, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta los confines de la tierra. Yo siempre digo, mi hermano, que el poder tiene propósito, y el poder, aleluya, el poder de Dios mucho más que brinco y salto, el poder de Dios para que nosotros seamos testigos del poder de Dios. La palabra testigo, testimonio, en el griego viene de la transliteración mártir, o sea, Cristo estaba equipando su iglesia para que si fuera posible dar su vida por Cristo, ellos la dieran también. Pero es que a mí me llama la atención hoy que hay gente que sienten a Dios, aleluya, brincan y saltan, pero son incapaces de aguantar una calumnia. ¿Se oye, hermanito? Son incapaces de guardar una murmuración, un señalamiento, una persecución, y mucha gente, menos que Dios lo haya sacado de los lugares más bajos, hay veces que son cosas insignificantes que provocan que muchos se vuelvan atrás, aleluya, y que vuelvan del lodo de donde Dios los sacó, al su nombre sea la gloria, porque tenemos que entender que el poder que Dios equipó a la iglesia es mucho más que a usted se le paran los pelos, y que sienta Dios, que sienta los ríos de agua viva, el poder de Dios tiene un propósito para que usted pueda soportar las persecuciones, las aflicciones que vienen por causa de Cristo en nuestra vida. A mí me llama la atención, hermano, yo le llamo a los cristianos electrónicos, que solamente sienten a Dios cuando está la música, pero cuando se acaba la música son incapaces de sentir la presencia de Dios en su vida. Alabado sea la gloria del Señor. El poder nos capacita, Cristo dijo, y aquí lo envió como ovejo en medio de lobos, aleluya. Cristo sabía el reto que le enfrentaba la iglesia, que el simplemente hecho de usted llamar a Jesucristo el Señor, representaba una persecución del imperio romano, aleluya. Y mucha gente fueron muertas a causa de ello, policarcos, quemados, aleluya. Mucha gente fueron, aleluya. Oígame, en el circo romano...